Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuando parte el pago del cuerpo y las actas de Cristo. Acuérdate, Señor, en la Iglesia, expedida por todas las personas, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con los prosobismos, Jorge, Gustavo y Mario, y todos los pastores que cuidan el mundo, llevarán a su presión por la caridad. Acuerda también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de dar la resurrección, pedimos por todos los seres queridos y puros. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, a ti que los ha contemplado en la luz de tu rojo. Ten misericordia en todos nosotros, y así por María la Virgen, Madre de Dios, su esposa José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merecamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida en la iglesia y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. Allí Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleva alegría porque somos hijos de Dios. Vamos a decir la oración que Cristo nos enseña. Lleva alegría porque somos hijos de Dios. Hacemos tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hacemos tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hacemos tu voluntad en la agua, Hacemos tu voluntad en la tierra como en el cielo. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la curva siempre, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo, y paz, les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra concede la paz y la unidad, tu que eres y reina, por los siglos de los siglos, la paz, Señor, y brotes de altares con cada uno de ustedes, nos damos un saludo. Líbranos de todos los pecados, Líbranos de todos los pecados, ¡Gracias! 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 Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me amarte de ti. Amén. En tu presencia glorioso por siempre seré. Amén. 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 Amén.